En un día como hoy, en el año de 1819, Simón Bolívar pronunció su discurso ante el Congreso de Angostura. Todavía no se había hecho la gran campaña de los llanos, todavía ni Colombia, ni Venezuela, ni el sur del continente habían sido liberados por las tropas y el libertador estaba pronunciando un discurso histórico, absolutamente histórico, el discurso ante el Congreso de Angostura. Para muchos, y nos contamos en ese número, la más alta pieza política que produjo el libertador Simón Bolívar, un gran pensador en temas políticos. Hoy nos ha devorado el tiempo, pero les prometemos mañana volver sobre el discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura y repetiremos algunas de sus frases y de su pensamiento prodigioso en esta materia. Un anticipo del tiempo, una visión sobre la democracia, sobre la libertad, sobre lo difícil que es manejar un país libre, porque a la gente no la educan para la libertad, no la educan para la alta política, no tiene noción de sus responsabilidades, de sus deberes, también de sus derechos. En un mundo donde es más difícil vivir, porque si usted está en una tiranía, simplemente haga lo que le dice el tirano, obedezca lo que el tirano manda y ya está. En un mundo en libertad, usted tiene que escoger el camino y tiene que transitarlo por su propia cuenta. El discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura, 15 de febrero del año de 1819. Mañana volveremos más a fondo sobre este tema apasionante. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.